El siervo de mi mamá, aleluya, bienvenido acá a este humilde lugar, que Dios, ¿verdad?, hable a través de su vida. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios y a su nombre, cuando le pueden dar palmas al Señor en este oro de poderes. Dele esas palmas, dele esas palmas, dele esas palmas, dele esas palmas, dele esas palmas. Dele esa palmas, dele esas palmas, dele esas palmas. Gloria a Dios, aleluya, que Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, que Dios, aleluya. Gloria a Dios. Qu negro ayúdame, de Galilea, que Dios, aleluya, que Dios, aleluya. cantar en el diablo luego de Dios vamos a cantar un alabanza vamos a cantar un alabanza para entrar en la palabra del Señor en esta hora de poder que dice por ahí que loco me volví que solo habló de Dios y de la salvación que ya no soy el mismo aquel que un día fui que han cambiado mi vida y mi forma de decir y dice por ahí que loco me volví que solo habló de Dios y de la salvación que ya no soy el mismo Cristo me cambió que han cambiado mi vida y mi forma de vestir y yo me río y mi vestido que ya no vivo yo más Cristo vive y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo en el Hijo de Dios y saca ya por el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí oiga y si me llama de loco que me importa este mundo no entiende el verdadero amor cuando Cristo Jesús colgado de un madero su vida entregó y la vida que ahora vivo en el Hijo de Dios en el Hijo y el Hijo de Dios y la vida que ahora vivo en el Hijo de Dios Y oiga como nos llamas Y si me llaman el otro Solo porque yo no ando enfusilado Solo porque yo no fumo marihuana Cuando Cristo besó tu al lado de un marero Su mirada en un tren Y me dice por ahí Que lo comemos a ti Que sólo habló de Dios De la salvación Oiga Que resprecio las cosas Que tienen gran valor Y que he puesto los ojos En el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Y la vida que va a vivir No sé si usted quiere vivirla Y en la noche La vivo por fe Ya no necesito dar una pistola para andar tranquilo Tu sacas la mamá Mamá y acércatele Y siempre lo hago Y a dos la tres cincuenta y siete Y si me llaman el otro Y a dos la tres cincuenta y siete Y a dos la tres cincuenta y siete Trae su vida en mi traidor Y la vida que ahora vivo En la carne En su leitador En el hijo de Dios El cual me amó Cuando nadie la vanaba por mí en una cárcel Y si me llamaba Y si me llamaba de loco Se volvió loco ese asesino Dijeron muchos Y el verdadero amor Cuando Cristo Jesús Volvado y humadero Subirá mi traidor Le palma Aguas calientes Honduras La misericordia de Dios Ha llegado Vamos a ir a la palabra de Dios Dios bendiga a los amigos Dios bendiga a ese pueblo en las redes sociales Libro de proverbios Proverbio número 8 Verso número 36 Quiero meditar Ahí Bendiga el pastor de esta congregación Estos siervos Estos siervos Que nos hicieron la invitación Hermano Para estar aquí En aguas calientes Honduras Y a su nombre Proverbio 8 36 Hay poder en la sangre de Jesucristo Lo tenemos Si lo tiene Se pone sobre sus pies Y a su nombre Dice la Biblia Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Más el que peca contra mí Defrauda su alma Todos los que me aborrecen Aman La muerte Siéntese Siéntese Pero no sobre la alabanza Alabado sea el Cristo de la gloria Bendito sea el Dios de los cielos ¿Quién vive? Oh que bueno es el Dios de los cielos En esta hora de poder Y a su nombre Y si le alaba usted Se va a gozar Gloria a Jesucristo Quiero meditar ahí Bendito sea el Dios de la gloria En esta hora poderosa Bajo el tema Hermanos amados El Dios que cambia nombres Y a su nombre Alabado sea el Dios de la gloria ¿Quién vive? Iglesia del Señor El Dios que cambia nombres Bendito sea el Señor de la gloria Oh bendito sea el Cristo de los cielos ¿Quién vive? Ahí quiero meditar en esta hora poderosa Bendito sea el Señor de la gloria Alabado sea el Señor de los cielos En esta hora de poder Porque óigame bien Hermano amado Dice la palabra Todos los que me aborrecen Aman la muerte El que peca contra mí Bendito sea el Dios de la gloria Amala muerte Es que yo nací y crecí en uno de los barrios En uno de los mesones En una de las colonias En una de las colonias Allá era el salvador Más endemoniada Allí solo había demonios Allí solo había muertes Allí solo había peste Allí solo había miseria Alabado sea el Dios de la gloria Pero a esos lugares Se va a meter Jesús A esos lugares 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 Y racatamos Vamos a llagándole Se va a meter Jesús Para libertar las almas Porque hay libertad en esta noche Porque hay libertad en esta noche Alábelo Si puede Alábelo Si puede Alábelo Si puede Y a su nombre ¿Sabe cómo le llamaba a la gente Al lugar en el que yo vivía? ¿Sabe cómo le llamaba a la gente Al lugar en el que yo vivía? Le llamaban el mesón el infierno Bendito sea el Dios de la gloria Le llamaban la colonia el infierno Porque ahí no había nada bueno Allí había traficantes Allí habían sicarios Allí habían asesinos Allí habían secuestradores Allí habían violadores Allí habían satanistas Allí habían traficantes de armas Allí habían traficantes de blancas Solo maldición había en ese lugar Allí estaba yo Bendito sea Cristo Pero Jesús decía Que ahí voy a sacar a Giovanni Ventura Y ahí lo voy a sacar Y saca a Tavaya Que no le ve Yo no sé si puede Darle palmas a Cristo Denle palmas Denle palmas Denle palmas a Jesús Denle palmas a Jesús Aunque el agua caliente atura Lo quería hacer algo glorioso Lo quería hacer algo poderoso Lo quería hacer algo grande Usted canta en pecado Usted canta en pecado Usted canta en rebeldía Cristo 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 El Cristo que me cambió a mí Lo quiere cambiar Al amar o sea Y saca a mamá Y acento le ve Y rama Y acasa Cata y amar Siento la gloria de Dios Que se está moviendo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre El mesón del infierno Se llamaba Hermano Gabriel Por aquí ¡Aleluya! Aleluya Eso era lo que había en ese lugar Bendito sea Cristo Y ahí estaba yo en un hogar Que desde que estaba yo En el diente de mi madre El diablo me quería matar Alabado sea el Dios de la gloria Pero aquel que está sentado En el trono de gloria ¡Usted canta en pecado! Mamá Y acento le ve Había puesto su mirada Había puesto su mirada Había puesto su mirada Sobre mí Gloria al cornejo A la vez Si puede alabar A la vez Si puede alabar Ayamá Y acento le Quizás Vaya a casa Cata y amar Es que este Cristo Está vivo Es que este Cristo Está vivo Es que este Cristo Está vivo Yo no sé Si lo pido alabar No sé si lo pegué a la mar No sé si lo pegué a la mar No sé si lo pegué a la mar ¡Mieroso Jesús! ¡Y a su nombre! Allá nací, crecí en un hogar A donde cuando iba para el baño Siendo un niñito pequeño Allá estaba un varón hueliendo pega Bendito sea el Dios de la gloria Óigame bien, allá estaba un tío mío hueliendo pega Y mientras yo iba al baño yo lo escuchaba decir Allá está el diablo, ahí veo no sé qué Solo viendo demonios aquel En la locura de la pega En la locura del pegamento Alabándose al Dios de la gloria Bendito sea Cristo Cuando yo salía del baño Y salía a la puerta de mi casa Allá estaba una de mis días Jugando naipes, jugando mire Juego de azar Le robaba a mi abuelita Lo poquito que tenía en su pobreza Para irse a jugar naipes Había una maldición del diablo En ese hogar tan tremendo El diablo decía Este niño que era yo Este va a ser un asesino sanguinario Este va a ser un asesino ¿Sabe cómo me llamaba? Ya desde pequeño Asesino Pero ¿sabe cómo me llama Jesús ahora? ¡Burra, cata, mamá, maya, cándole, ve! Yo no sé si puede alabar al rey ¡Alámenlo! Ahora me llama siervo Ahora me llama siervo Ahora me llama siervo Y saman, saman, mamá, maya, cándole, ve! Muchos dicen que me volví loco Pero esta locura Lleva para la patria celestial ¡Alámenlo! 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 ¡Si puede! ¡Alámenlo! ¡Si puede! ¡Aguas calientes, Honduras! Oiga Uno hueliendo pega Otra jugando Le llaman allá naipes o cartas el marido, la mujer jugando hermanos amados cartas, aquella mujer le robaba lo que mi abuelita hacía se levantaba a las 3 de la mañana a poner a cocer el maíz para hacer tamales para hacer pupusa para hacer todo tipo de comida para ir a vender y tener algo que darnos de comer pero aquellos aquellos drogaditos aquellos óigame bien chiviadores le llamamos en el salvador oiga, jugadores de locura del diablo le robaban el dinero y yo desde niño decía un día voy a crecer y los voy a matar bendito sea Cristo miren lo que me estaba metiendo el diablo un día voy a crecer y los voy a hacer pedazos de graciados bendito sea Cristo pero en los planes de Dios estaba los que los mataran y no se puede dar palmas y no calla y hay y esa mamá mamá y atándole ve no se si puede darle palmas al grito no se si le puede dar palmas a Jesús en esta hora cadena, 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 cadena que está rompeando 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 sobre el que había en ese hogar donde yo vivía la imagen de la Guadalupe de la Guadalupe la imagen del niño de Antoche la imagen del Cristo Negro yo me recuerdo que cuando yo tenía como 6 años mi mamá me trajo allá a esa sinagoga del diablo Dios mío ¿están aquí? me trajo a esa sinagoga del diablo que está allá arriba y en Esquipulas a darle gloria que ella miraba venía a llorar ahí a decirle a esos santos que no pueden hablar mira la miseria que vive mi madre en su hogar mira la pobreza que vive mi madre mira la maldición que vive mi madre y ¿sabes qué pasó? que por más que venía a ese lugar esa miseria no cambiaba esa maldición no cambiaba es que dice que el que peca contra mí dice Dios les trauda su alma todos aquellos que me aborrecen aman la muerte el que ande el pecado el que ande el pecado está aborreciendo a Dios y ¿sabes qué es lo que le viene? le viene muerte pero el que le abre el corazón a Cristo ¿sabes qué es lo que viene? le viene vida le viene gozo le viene alegría alabado pues sacando mamá mamá y al que el sol le ve y la mamá y al que el sol le ve y la mamá se oye o no se oye sienta gloria pues papá un niño un niño ¿en qué piensa un niño hermano? santo ¿en qué piensa? en jugar yo andaba pensando en matar yo andaba pensando en asesinar aleluya y miraba a las satanitas y había una endemoniada hija del diablo parida por el infierno una satanista y me decía bicho maldito un día te voy a matar me tenía un odio tan tremendo y yo no sabía por qué me decía te voy a matar desgraciado y miraba como tiraban los muñecos con los brazos arrancados con las piernas arrancadas como los muñecos con el estómago abierto como descabezaba el satanismo ahí al rojo vivo bendito sea Cristo y yo le decía vieja indija del diablo un día voy a crecer y los demonios que yo voy a andar van a ser más grandes que los que usted anda y yo voy a ser el que la voy a asesinar oiga que tremendo porque pura maldición había pero a dónde llega Cristo a dónde llega Jesús avanza quéndole y salva ya que se mata ya que allá va alabe si puede y salva ya que se mata no lo voy a quítale siento la gloria de papá 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 siento la gloria se está rompiendo cadenas y a su nombre y a su nombre todo el que peca contra mí defrauda su alma los que me aborrecen aman la muerte bendito Cristo oiga hoy andábamos siendo unos niños bien endemoniados aleluya como de unos ocho años y un día viene un niño que le decían de apodo el popo el diminutivo de son popo le decían el popo aquel niño yo tenía como ocho años y él tenía como diez y un día venía el popo allá bien enojado y le salgo yo al camino y le digo yo que te pasa a vos y se saca aquel niño de diez años una pistola y me dijo yo te voy a matar me dijo aquí nos vamos a morir los dos le dije yo vos me pegás el primer balazo y yo te me tiro encima y te quito esa pistola y te pego la voz los demás óigame bien y un día bendito sea el Dios de la gloria aquel niño como de diez años se metió en problemas con otros más mayores con otros más endiablados con otros más entatanados bendito sea el Dios de los cielos y cuando me levanto yo una mañana a comprar bendito sea el Dios de la gloria a comprar con los cincuenta centavos de colón en aquel tiempo de francés y voy viendo una mano por allá y voy viendo otra mano por allá bendita sea la misericordia del Señor y voy viendo aquel niño como de diez años así pequeñito bien bajito con un gran hoyo aquí en la cabeza con un gran hoyo aquí en el hombro con un gran hoyo aquí en el costado lo habían matado a puros machetazos oícame bien lo habían matado a puros machetazos así como este niñito mire y dicen que cuando lo estaban matando cuando se oían aquellos machetazos aquel niño endiablado igual a mí decía déjenme las manitos déjenme las manitos no me corten las manitos no me las corten pero sabe que pasó que nadie salió a ayudarle porque para la gente al igual que yo él era una basura pero Dios ay a mamá mamá mayaténdole y a mamá mayatazacata ya va le quería dar vida agua caliente en Honduras Dios le quiere dar vida 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 una mano de aquel allá así mire y otra mano por allá tirada y aquel niño así pequeñito en el camino a donde nosotros pasábamos con los ojos abiertos todo lleno de machetazos porque se había metido con gente que no se tenía que meter porque algo yo le digo al hombre usted le anda sirviendo al diablo es porque usted no tiene a Cristo y el diablo a nadie Jehová lo reprenda a nadie le paga bien aleluya alabe si puede alabar a Cristo el diablo a nadie le paga bien usted le está viviendo con todo un día lo va a matar Satanás porque Juan 10 días dice que a eso ha venido pero si usted se viene a Cristo en Cristo hay vida en Cristo hay vida y saca mamá mamá para caer yo le ve a Dios gloria a Jesús poderoso Dios Cristo Money en Cristo alabanza que en todo el Señor le veden a Dios yo le veden a Dios Señor loideroso nel duelo aleluya ighing aleluya Señor aleluya 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 Dios, su nombre, déle palmas, 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 déle palmas a Jesús, Cristo está en este lugar, se está rompiendo cadenas, 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 se está rompiendo cadenas en esta hora poderosa y a su nombre ya despedazaron aquel niño sabe que me decía el diablo a mi vos sos el siguiente vos el siguiente al que van a despedazar y en mi hogar pura maldición en mi hogar pura pobreza en mi hogar pura miseria y yo miraba a mi abuelita llorando llorando, llorando, llorando porque esta miseria porque esta desgracia porque esta pobreza porque, porque, porque preguntándole a las imágenes de bodas que tienen boca pero no hablan preguntándole a los cuadros bodas que tienen boca pero no hablan y sabe por qué había tanta miseria sabe por qué había tanta desgracia sabe por qué había tanta pobreza en ese lugar porque a donde está el diablo no hay nada bueno pero a donde llega Cristo a donde llega Jesús a donde llega Jesús llega la vida llega el gozo llega la paz agua caliente gloria de Dios está cayendo en este lugar yo veo una nube de la gloria de Dios cubriendo este lugar yo veo una nube de Dios de gloria cubriendo este lugar y a su nombre puros hechizados puro sataneta puros traficantes oiga ahí no había nadie en ese en esa colonia del diablo no había ningún cristiano poderoso Dios aleluya ni una solo le robaban y lo violaban si llegaba una de esas cristianitas que andan con minifaldas le robaban la biblia y la violaban si llegaba una de esas cristianitas con las cejas depiladas le robaban la biblia y la violaban y si es posible la mataban oye bendito Cristo un día llegó una muchacha una jovencita morió unos 16 años y yo le digo yo hasta allá era cristiano y hoy le digo yo para donde vas muchacha me dijo es que yo soy la novia del pandillero que le dicen el tal yo le dije ese desgraciado te va a matar date para tu casa mejor voy a orar por tu vida y me dice aquella joven ore por mi mi madre es una cristiana de esas pentecostales con fuego de la cabeza a los pies pero yo soy la oveja negra yo le digo mira pues para donde vas más con eso le digo yo aquí quedate véngase tires de aquel cuero levantes tu mano voy a orar por usted le digo yo aquella joven voy a orar por tu vida muchacha oígame bien como a la semana llega la mamá y yo estoy metido en un ayuno de 40 días entregando en las tardes y me llega a tocar la puerta y me dice hermano esta es la foto de mi hija no me la ha visto y yo me acordaba de que hace como una semana había visto yo a esa jovencita bendito sea el Dios de la gloria un año después sabía donde la encontraron la encontraron enterrada la encontraron enterrada la encontraron enterrada la encontraron enterrada aquel pandillerio del diablo la mató bendito sea Jesucristo pero antes de morirse le llegó la palabra de vida ahora Dios le está trayendo palabra a usted ahora Dios le está trayendo palabra Jesucristo le quiere la vida Jesucristo le quiere la salvación lo vayan a despreciar el amor de Dios lo vayan a despreciar la misericordia de Cristo lo vayan a despreciar la oportunidad que Dios le está dando no 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 y se rompe la cadena la mató la mató hijo del diablo porque la vida de uno apartado de Dios para el mundo no vale nada pero para Jesús usted vale la sangre usted vale la sangre avanza avanza mamá mamá vaya a quien dole ve siento la gloria de papá en esta hora de poder bendito sea el Dios de la gloria sabe cuál es el gran problema el gran problema es que uno no se queda pequeñito el gran problema es que uno no se queda chiquitito y todo lo que yo miraba yo miraba al más asesino de aquel lugar yo miraba al más endiablado de aquel lugar lo miraba al más mujeriego de aquel lugar lo miraba al que más dinero andaba de aquel lugar al que andaba las armas más pesadas de aquel lugar y yo decía yo voy a ser más grande que ese que tremendo que tremendo sabe a quien me quiero parecer ahora cada día más a Cristo 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 me de palma sabe a quien me quiero parecer ahora cada día más a Jesús 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 bendito Dios aleluya poderoso el Dios que cambia nombre allá donde nosotros vivíamos hay una colonia de gente con más o menos dinero y nos miraban siendo unos niños siervos y decían guarden las cosas porque vienen estos ladrones guarden vayan metan a la jovencita no voy a hacer que estos maleantes la violen nos miraba la gente y nos tenía miedo siendo unos niños siendo unos niños pero me ya me dice un otro niñito igual a mí un poquito más pequeño ey vos bravo me dijo vos bravo venite vamos a ir a robar y si hay necesidad de asesinar al que le vamos a robar lo vamos a asesinar bendita sea la misericordia de Dios y yo dije bueno no hay nada bueno en mi hogar no hay ni para comer le vamos a ir a quitar lo que otro tiene oígame bien que yo empiezo a meterme en una vida de delincuencia en una vida de robo en una vida de asesinato en una vida de pecado endiablado en una vida de maldición bendita sea la misericordia del señor y la primera vez que fuimos me dieron un cuchillo a los días le robamos una pistola a una persona y andaba empistolado a los días le robamos una su ametralladora a otro y andaba con una ametralladora bendito sea el Dios de la gloria alabado sea el Dios de los cielos y cada día hay mamás endiablados y me decía mi abuelita no puede ser no puede ser no puede ser me decía que también con vos me castiga Dios pero no era Dios el que oígame bien era el diablo metido en ese hogar pero cuando Cristo llega y viva Jesucristo quiere entrar en tu vida Jesucristo quiere entrar en tu corazón pueblo de agua caliente uno más grande se ha hecho presente aquel que te presenta el satanista aquel que te presenta el brujo aquel que te presenta el budista uno más grande se ha presentado que llama Jesús que llama yo no sé si le puedo dar palmas al Dios de la gloria es avanza vamos a ir andándome bendito Dios aleluya poderoso Cristo los que me aborracen aleluya los que me aborracen aman la muerte los que me aborracen aman la muerte denle palmas al Cristo denle palmas a Jesús denle palmas al Cristo denle palmas denle palmas denle palmas al rey denle palmas al rey denle palmas al rey hurra, pata mamá, mamá ya canto bebé esa mamá ya canto ya, 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 ya más denle palmas al rey denle palmas está vencido el diablo está vencido está vencido está vencido hermanos cuando lo creen poderoso Cristo aleluya yo soy hombre oiga bendito Dios aleluya yo decía voy a ser como el más grande de aquí un día nos encontramos con la policía bendito Dios aleluya yo no andaba la pistola solo por andarla no nos encontramos con la policía y se armó una tronazón del diablo una gran balacera oígame bien terrible yo decía hoy me voy a morir y se van a morir ustedes también aleluya bendito sea el Dios de la gloria hoy me voy a morir hoy se va a terminar esta vida desgraciada decía yo pero Jesús decía no yo tengo un propósito para tu vida yo tengo un propósito para tu vida yo tengo un propósito para tu vida Dios yo tengo un propósito para tu vida desgraciada yo tengo un propósito para tu vida desgraciada yo tengo un propósito para tu vida desgraciada Nos levantamos a balazos con la policía Bendito Dios, aleluya Y me agujerearon toda la camisa Mire, hoyos por este lado y hoyos por este lado Como andaba con unas camisotas así de locos Como andaba con unos chores así bien flojos Oiga, todo agujerearon la camisa Me pegaron un disparo en el cinturón En la correa, en la vía de la correa Me cayó un balazo Un montón de balazos así en la camisa Un montón de hoyos Y me caen dos disparos en la pierna Bendito sea el Dios de la gloria Y cuando yo me logro escabuller Es que yo decía, mire Me tiraron como unas 60 balas ahí Como unos 60 disparos aquellos perversos Óigame bien Y solamente dos me pegaron Y yo decía, es que tengo suerte Es que tengo leche, no Es que era la mano de Dios Era la mano de Dios Ura Bama Bama Bayaca Radio Y esa Bama Bayaca Cata Aunque yo era un gran rebelde Dentro de los mallos Allí estaba Dios que decía Para este Para este Para este Para este Para este tengo una campaña En Agua Estaliente, Honduras Así es que no se va a morir Esa mansa, vamos, vaya Cándole, ven A ver si puede, a ver si puede A ver si puede No se llama suerte Te llama misericordia Te llama misericordia Te llama misericordia Bendito Dios, aleluya Cuántas veces usted que me está oyendo Ha dicho suerte y no me mataron Misericordia es a mí Usted que me está oyendo Cuántas veces ha dicho Por suerte Casi me agarran Pero no me agarraron Casi me muero Pero no me morí Es que yo tengo suerte No, no se llama suerte Es que Dios tiene un nombre nuevo Para usted en esta noche Vaya mansa, mamá, mamá Es que Dios cambia Hasta el más animal Hasta el más bestia Cristo lo cambia 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 Yo no sé si puedo A ver si puedo A ver si puedo Bendito Jesús Aleluya Para ya me escabullé Y me fui a subir A un A un transporte Público Y me desabroché El chur El pantaloncito corto Que andaba Y me voy viendo La pierna Y allá donde me habían caído Aquellas balas La carne Me saltaba así Como que si la cabeza De un gusano Salía de la carne Santo Wow Dije yo Que tremendo esto Aquel hoyo de la bala Yo miraba que me saltaba así La carne Como que si era la cabeza De un gusano Que salía Y me empezó A doler Y me empezó A agarrar vómitos Y me empezó A dar mareos Y yo dije Si me caigo aquí En este En este transporte En este bus Si me caigo aquí Desmayado Me van a venir A revisar Y me van a llevar La pistola Y van a saber De a donde vengo Óigame bien Aleluya Y la misericordia De Dios No permitió Que me Que me desmayara Y me voy Para mi casa Y me fui a cambiar De ropa Y quien me lavaba La ropa Era mi viejita Era mi abuelita Y cuando va viendo Mi abuelita la ropa Me dice Vení para acá muchachos Porque traes Este chor lleno de sangre Y yo le digo No se preocupe No pasa nada Como que no pasa nada Si viene todo lleno De hoyos Estos que te han pegado Como unos palazos No me digas Que no pasa nada Y me dice Aquella anciana Mira Te van a matar Te van a matar Te van a matar Un día Me van a venir A decir aquí Que te han matado Desgraciado Saliste de esa vida Y yo todo endiablado Y yo todo ensatanado Me saco la pistola Que andaba Y le digo No me estoy hablando así Hombre No me estoy hablando De esa manera No voy a hacer Que le falte al respeto Y le tenga que pegar Un balazo A usted también Mire que loco Rebelde Diablado Endemoniado Dice la palabra Maldito Aquel Y que muere Irrevisiblemente El que maldice A su padre O a su madre Y a esa viejita Era mi nana Aleluya Alabado Grande Dios de la gloria Lo que ahí Me había gustado Yo era una gran matada Pero Dios todavía Dios todavía Dios todavía Dios todavía Tiene misericordia del hombre Esta es por la misericordia de Dios Aleluya No ha pasado Un día me encuentra Un evangélico Por allá Lleno de fuego Aleluya Está aquí En esta hora Un evangélico Lleno de fuego Aleluya Veníamos Con un grupo De endemoniados Como unos ocho Todos empistolados Y se me queda viendo Y me señala Y me dice Dios dice Que aquí está tu lugar Aleluya Y que me levantaran Solo la mirada Solo por eso Pues peligroso Y lo mataba Santo No fuera que Me iba a hablar fuerte Le hubiera pegado Una gran destripada Aleluya Y aquel hombre me dice Dice el Señor Que aquí Está tu lugar Aleluya 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 Por las buenas Santo Por las malas Aleluya O por las peores Poderoso Cristo Y yo le digo A mí no me estés Hablando así Porque te voy a matar Evangélico Santo Y me dice Aquel hombre Lleno de fuego De Dios Yo a tu tata El diablo Poderoso Aleluya Aleluya Yo a tu tata El diablo No le tengo miedo Sacala La pistola Sacala Que si Dios permite Me vas a disparar Y si no ese pedazo De hierro Todo mogoso Se te ven casquillar Porque el más grande Está conmigo Ay Sama Yo no sé cuántos Tienen a ser Dios Yo no sé cuántos Lo tiene Yo no sé Y le digo Yo me levanto la camisa Y le enseño La pistola Te equivocaste Aleluya Aleluya Y me dijo Dios No se equivocan Aleluya Por las buenas Por las malas O por las peores Bendito Cristo Hoy sos un asesino Un criminal Pero un día Vas a ser un predicador De esta palabra Bendito Dios Ay Dios mío Denle esas palmas Al Cristo En esta hora de poder Y esta es la noche Para que usted se arrepienta Esta es la noche Para que usted Sentele a Jesús Esta es la noche Esta es la noche Esta es la noche Esta es la noche Para que usted Sentele a Cristo Esta es la noche Se va a entregar a Jesús Ese varón Háganle la oración Háganle la oración Se va a entregar A Jesucristo Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Y esa mamá Maya ¿Qué no le ve? y a su nombre y a su nombre y a su nombre todos los que me aborrecen aman la muerte todos los que me aborrecen aman la muerte bendito sea el Dios de la gloria denle palmas a Jesús está vencido el diablo está vencido está vencido está vencido y saman saman y aténdole siento gloria de papá sabe que le dije a aquel hermano ya me voy mejor le dije en vez de matarte ya me voy no me dijo lo que pasa es que no tiene poder tu tata el diablo y no crea que era la primera persona a la que le iba a suceder eso no sabe que pasó a los días sabe que pasó a los días de esa palabra que ese hombre me dio sabe que pasó a los días de haber amenazado Dios allá a mi viejita que había un intercambio de disparos con la pistola que andaba me dejaron tirado en un charco de sangre con la pistola tirado y me la puse así mire de cabecera y me quedé viendo para el cielo y me mataron aleluya bendito Dios todos los que me aborrecen aman la muerte la muerte me quedé viendo para el cielo con la pistola que andaba que todos los días la aceitaba bendito Dios aleluya todos los días la limpiaba y le echaba aceite y cambiaba los tiros bien frecuentemente para que no me fallara pero ese día Dios dijo hasta aquí llegaste bestia aleluya aleluya me pegaron un disparo que me atravesó un pulmón me pegaron el mismo disparo me atravesó la columna el mismo disparo se me fue para el estómago Dios mío bendito y aquel orgulloso soberbio santo que había desplaciado a Cristo estaba tirado en el suelo aleluya bendito Dios con la pistola en la que confiaba santo en un charco de sangre ahogándome Dios mío queriéndome quitar yo solo la vida pero la pistola había quedado encasquillada o embalada aleluya ni siquiera eso pude ¿sabe por qué? porque allá en el cielo decían hoy es el primer día en el que este asesino yo les voy a cambiar el nombre y allá llegó una ambulancia de la Cruz Roja y me agarraron como que si era un perro muerto y me tiraron en aquella ambulancia y cuando yo llegué al Hospital Nacional Rosales junto conmigo iba otra persona más que iba yo había recibido varios impactos de bala oígame bien pero yo era un asesino aquella persona que iba era una persona que no era delincuente pero que iba pasando en aquella balacera y le cayó un disparo y cuando llegamos van entrando las dos camillas bendito sea el Dios de la gloria los del ambulancia dicen este este asesino este es un asesino pero esta persona no ha hecho nada vengan a sala de operaciones a este si a mí me dejan fuera de esa sala yo me iba ahogando yo me iba muriendo yo ya iba inconsciente si a mí me dejan fuera de esa sala yo tuviera veinticinco años de estar en el infierno pero un hombre de Dios me había dado una palabra esa manza vaya tanto bebé hurra que iba a ser un ciervo ay Dios bello esa cálida bebé bendito aleluya poderoso Jesús oiga si yo le pregunto a este ciervo que hace poquito lo conocemos pero lo amamos en el Señor yo era un asesino un sicario un criminal un violador un traficante pero esa persona que va ahí conmigo en esa otra camilla es una persona que no tiene ni vicios y tiene una familia a quien mete usted a la sala de operaciones a la persona buena aleluya a quien mete a quien viera metido sierva a la persona buena verdad pastor quien se queda afuera el asesino aleluya pero para todos no pero Cristo no quiere que usted se quede fuera Cristo quiere que usted vente ay Dios mío que se quiere que usted vente y santa babababaya que y rata ya 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 va ya man saba baile ya 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 va sabía quien metieron a mi bendito Cristo aleluya y cuando yo cuando yo entré a esa sala de operaciones pastor yo vi como mi espíritu se desprendió de mi cuerpo y me vi acostado en aquella camilla en aquella sala y los médicos cortándome la ropa yo me vi yo me vi ahí y estoy seguro de que a mi izquierda el diablo decía hijo mío hoy te vas para el infierno a esperarme pero a mi derecha y a la diestra del padre uno te decía aquí están las marcas ahora ahora por mi sangre se le ha dado una nueva oportunidad ay Dios mío no iba para el infierno no iba para ningún purgatorio no iba a disfrutar con mujeres no iba para el fuego eterno pero Jesús se entregó por mi pero Jesús se entregó por ti no lo desprecias esta noche un rey paso no lo desprecias para que haya casa pobre santo Dios aleluya una anciana aleluya una que haya casa donde no había nada que comer una anciana que yo no sé por cuántos años no durmió bendito Cristo aleluya poderoso Jesús yo no sé cuántas noches no durmió pensando que un día me iban a matar poderoso llegó una noticia le llegaron a tocar la puerta de la casa el asesino de su hijo santo de alta tirado en un charco de sangre muerto y ella decía quizás es otro quizás no es ese quizás no es Giovanni quizás no es Giovanni y levantó su mirada al cielo y dijo Dios si estás ahí dámele una oportunidad aquel que todavía no había conocido aquel que se ha apartado padre dámle una oportunidad ay 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 vaya rompe cadera en esta hora de poder le dijo a una tía mía anda anda a ver si es mi muchacho el que me mataron poderoso Jesús a ver si es mi muchacho cuando aquella mujer llegó a la sala de operaciones un médico salió y le dijo quien es usted yo soy la encargada de este muchacho a mi madre se lo dejaron de unos de unos días de nacido y ella lo ha criado y crecido y aquel médico le dijo para él ya no hay esperanza santo Dios aleluya ese joven va a salir de esta sala solamente muerto Dios mío vaya a contratar los servicios funerarios para que vengan a traerlo en una casa pero si ni para comprar una tortilla tenía mi madrecita que iba a tener dinero para comprar una casa aleluya pero ahí en esa sala de operaciones algo sucedió hay en esa sala de operaciones algo sucedió algo sucedió algo sucedió algo sucedió y saca mamá mamá vaya cuando le ve ahí habían dos personajes pidiendo mi alma ahí habían dos personajes reclamando mi alma pero a uno a uno se le ha dado un nombre a uno se le ha dado toda la potestad en el cielo y en la tierra alabándose a Cristo y él dijo yo le doy una nueva oportunidad yo le doy una nueva oportunidad yo le doy yo le doy yo le doy hasta que se nos una nueva oportunidad bendito bendito jesús aleluya pero va a pagar las consecuencias si amén aleluya bendito dios después de cuatro días de estar en coma cuando yo me desperté me desperté esposado a una cama con un tubo metido aquí con un tubo metido en la boca con un tubo metido aquí con una operación aquí con una operación en la espalda con una operación en la pierna a las ocho de la mañana que empezó la visita médica llegó un médico y me dijo ¿cuántos años tenés varón? y yo le dije dieciocho años nunca más vas a volver a caminar aleluya después del médico llegan los policías y me dicen saliendo de aquí de este hospital vas trasladado para el penal conocido como un infierno llamado mariona ya vivía en una colonia llamada el infierno ahora voy para un penal llamado un infierno llamado mariona a donde me estaban esperando para despedazarme se oye pero en esa sala de operaciones los médicos dijeron que yo me iba a morir bendito Dios aleluya más en el cielo dijo uno no se va a morir yo le doy pina bendito sea jesucristo yo le doy pina 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 por las malas o por las malas o por las peores ya no caminando como el ciervo sino en una silla de ruedas ya no en la libertad sino dentro de un penal los que me aborrecen aman la muerte yo les comento siempre esto y les digo yo que un día predicando en un mercado ya del salvador como fuimos vamos ahora a esquipula una vendedora me hizo una pregunta me dijo primero vos sos el que andabas allá en pistolado con su ametralladora todo endiablado andabas haciendo esto este y esto si yo soy el que caminaba si y hoy que andas haciendo predicando a Cristo y me hace una pregunta y me dice porque hasta ahora aleluya 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 porque hasta ahora me dijo porque no cuando te predicaron allá que andabas caminando dejaste las armas las 50 mujeres que tenías y todo el dinero y toda la locura que andabas y te viniste a Cristo y yo dije esta viejita es inteligente verdad aleluya pero la veo con las cejas depiladas con las uñas pintadas con una chiquifalda y le digo yo ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted a usted que está aquí yo le voy a hacer una pregunta ahora aleluya aleluya porque allá tengo otra silla de ruedas en el salvador que se la puedo prestar aleluya alamados gracias a Cristo Dios Santo Santo Dios póngase sobre sus pies póngase sobre sus piecitos póngase sobre sus piecitos vamos a hacer un llamado si hay servidores aquí las servidoras me ayudan vamos a hacer un llamado en esta noche a los amigos acá mi hermanita de vestido rayado miren usted ya es cristiana está perseverando si la trompeta suena usted se va dice la biblia en apocalipsis 2 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor dice el Espíritu Santo vengase yo quiero orar por esta paz dimele permiso dimele permiso dimele permiso dimele permiso dimele permiso dimele permiso que damele permiso que damele permiso siga ministrando allá hermanita luce blanca no quiere recibir a Cristo ahora miren el Espíritu Santo la ha tocado vengase 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 el Espíritu Santo la ha tocado que bueno por esta vida miren como está llorando el Espíritu Santo la ha tocado vengase 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 miren como la ha tocado el Espíritu Santo Dios bendiga esta joven también que bueno vengase vengase miren como la ha tocado el Espíritu Santo y la pareja no quieren recibir a Jesús ustedes saben que lo que yo les estoy diciendo es cierto cuántas veces han dicho que ha sido suerte Dios los está llamando no hay necesidad de andar en una silla de ruedas no hay necesidad ¿sabe qué? no solamente esto mañana voy a testificar más pero vengo de estar en un hospital también oiga infectado vecino vengo de estar en un hospital infectado vecino porque la paga porque la paga del pecado es la muerte no quieren dar ese paso ustedes ahora quieren dar ese paso desde el salvador desde el salvador nos ha traído el señor a traerles la palabra todo el mensaje todo el mensaje han estado aquí estén valientes estén valientes Vamos, sigo haciendo el llamado Los servidores me ayudan Los servidores me ayudan Ay, se están rompiendo las caderas Los servidores me ayudan Que bueno por esa vida, véngase Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Véngase Mi milagro Con la vida y más vida Con la vida y más vida, véngase Con mi fe Con la vida y más vida, véngase 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 Y yo, sigo haciendo el llamado Y yo, sigo con la vida y más vida, véngase 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 Lleg真的是 Con la vida y más vida, véngase ¡Suscríbete! Como estaba solo y vacío en mi tristeza Y me acercaste y me tomaste de la mano, y me limpiaste el corazón con tu vida. Hoy me pregunto, mi Señor, y te agradezco mirarme así cuando no había más que hacer. Creí que todo acabaría en la tristeza, porque tú sabes, mi Señor, quién era yo. ¿Quién era yo para que tú en mí me fijaras? ¿Quién era yo para que tú me redimieras? ¿Quién era yo para que tú por mí murieras? ¿Quién era yo para que tú me perdonaras? ¿Quién era yo para que tú por mí sufrieras? Tan solo sé por tu poder cuánto me amas. Oiga, voy caminando y aunque sonreír quisiera. Y a las gentes como sufren sin ponerte, oiga. Otras sonrían pero sé que eres pasajero. ¿Quién era yo para que tú por mí? Porque sin ti yo sé muy bien y nada es sincero. Y tú moriste en esa cruz, nada yo debo. Y tú moriste en esa cruz, nada yo debo. Porque yo anduve con la gente sin tenerte. Y tú moriste en esa cruz, nada yo debo. Y tú moriste, nada yo debo. Y tú moriste en esa cruz, nada yo debo. ¿Cómo sufren sin tenerte? Otros sonríen, pero sé que es pasajero. Yo lo sé, porque sin ti yo sé muy bien, nada es sincero. Si tú moriste en esa cruz, nada yo debo. De esta gran nube, alabado fin, ay santo, orato tengo en mi vivir. Gracias, seré, 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 seré. Gracias, seré. Vamos a orar por estas vidas que han pasado las jóvenes que se sentaron. Vengan para acá, muchachas, vengan. Ahora, por su vida, vengan, pase, véngase. Levante su manito derecha a todas las que han pasado al frente. Levante su mano derecha. Levante su mano. ¿Por qué que se va a reconciliar? Dígale, Señor, yo reconozco que te he dado y que te he ofrecido. Pero hoy te pido que me perdieras, Señor. Si usted por primera vez va a recibir al Señor, dígale, Señor. Soy pecador. Venga a mi pie, escribe mi nombre, que el libro de la vida. Bendiga esta vida, Padre. Rescate y fortalece. Padre, presentamos esta vida. Hombre de Jesús, Padre. Presentamos esta vida. Son los sueños. Mi alma tienta. Delante de usted ponemos cada vida. Presentamos esta vida. En tu nombre, Padre. Que el que ha venido enfermo, yo quiero. Gracias, Señor. Que el que ha venido enfermo, yo quiero. Que el que ha venido enfermo, yo quiero. Abre los cielos, Dios. Liberta al enfermo, Padre. Sánale enfermo, Padre. Gracias. Aleluya. 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 Que el que ha venido enfermo. Que el que ha venido enfermo. Vengase. Adorándote, Señor. Vengase. Gracias, Señor. Vengase, que el que ha venido enfermo. Y la voz. Sí. El Dios nos sana. Aleluya. Congregando. Dios nos sana. Adorándote, Señor. Ay, Dios. Espantísimo. Él está sanando. Dios los salva. Él está sanando, Él está sanando, Él está sanando, Él está sanando, oh Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres rey, maravillas haces tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Él está sanando, no hay nadie como tú, tú eres rey, sanidades haces tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maldísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. ¿Me puedes ayudar? Aquí estoy, costado ante tu amor Y decirte, no te necesito ¿Me puedes ayudar? Aquí estoy, costado ante tu amor Y decirte, no te necesito Aquí estoy, costado ante tu amor Señor, te necesito Fortalece mi alma No solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, costado ante tu amor Yo dele gracias al Señor Levanta sus manos, dele gracias a Cristo Dele gracias, dele gracias Dele gracias Tome sus asientos mis hermanos Tan pasado, tome sus asientos